yo fui nadador yo llegaba detrás de la ambulancia todo el tiempo un campeonato perdía, otro campeonato ganaba así es la vida ganamos, perdemos y por eso yo creí este programa porque si usted no llega a ese cenador olímpico por lo menos, si le gusta mucho la natación, usted va a decir hey, yo soy un profesor de natación y puedes ayudar a otros a cumplir esa meta ¿me explico? si tú no llegas a la limpiada, puedes ayudar a otros a hacerlo entonces tú tienes dos herramientas una, fuiste a esa atleta y otra, puedes ayudar a otros porque de eso se trata la vida como dije al principio, estamos aquí en este mundo para ayudarnos con nosotros el que no viva con esa política está desprendido de la parte humana no podemos vivir en esta tierra desprendido de la parte humanista, porque hoy estamos en el estado y yo no conozco el primero que se haya muerto que lo entierren con el dinero aquí no nos llevamos nada por eso es que cada día hay que ser buena persona colaborar y ayudar ser muy un ser humano pues vamos a premiar pues a los niños que ganaron los premios y se graduaron del profesor de natación nivel 1 tenemos a Mariana Antonella López Barboso entrenador nivel 1 y nivel 2 en este año Gracias por ver el… ¿Cuál es el estudio de la Oro? ¿Se ha ido a tu diputados? ¿Cuál es el estudio de la Oro? ¿Cuál es el estudio de la Oro? ¿Qué es el estudio de la Oro? ¿Se ha ido a tu diputados? José Yuno Tacazona Cruz Nivel 1 y nivel 2 Profesor de Natación Michel Nicol Jutado Nivel 2 Es Carmen Madonado de Castro Y aprovechemos a Oriana Castro Maldonado Nivel 1 y nivel 2 Ana Barrientos Cardoso Nivel 1 Jorge Mario Palacios Nivel 1 Abrecolonial Cabrera Ríos Carmen Yuliana Condorí Profesora de Natación Nivel 1 Miguel López Vilca Maraza A nivel 3 Y Dana Paola Sagrado de Ventura Nivel 2 A nivel 2 A nivel 2 A nivel 2 Humberto Muñoz Lago El año pasado Por 1 Por 1 Por 1 Que nos estábamos Nivel 100% Y Hizo el nivel 1 2 3 Y hoy Hizo el nivel 4 De agua salida Felicitaciones Ahora sí Vamos a entregar pues Agradecimientos De conocimiento De la persona Que hicieron Posible Este swing Vamos a Agradecerle Al señor Robert Luis Bordoni Y entregarle Este De conocimiento A Robert En nombre De América Su Tengo voto Para la La alcaldía Municipal De Villamonte Por haber Pues Ciertos Promotores Y los colaboradores Para que este De esto Que no fuera Posible Quiere decir Muchas gracias Omar Peñaranda Soluco Edwin López Oliver Muchas gracias Por su atención Y su colaboración De verdad Gracias por venir A trabajar Gracias por enseñar A nuestros Cictos Y a nuestros Emprendedores De verdad Gracias 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 Y quiero Un aplauso Muy fuerte Para la persona Que fue la Principal promotora De este evento A la profesora Escrita Para que tenga fotógrafo Un aplauso De este evento De este evento De este evento र